Una vez más, Enlace Televisión hizo presencia en la Comic Con Colombia que se realizó en Bogotá. Un llamativo encuentro más en torno al universo pop y al mundo de la cultura y entretenimiento, en torno al cine y la producción de series de grandes canales mundiales. Un variado espacio de ofertas para los fanáticos de historietas, cómics y personajes de series que se expresan en intensas compras de productos de colección, así como también en la personificación de sus personajes favoritos, en donde convergen adelantos cinematográficos, visitas de celebridades del mundo como Isaac Hempstead y Chandra Riggs, actores de series como Game of Thrones y The Walking Dead. Enlace Televisión, una vez más, cubrió este importante evento para fanáticos y seguidores que desde Barranca Bermenja quieren conocer más detalles de lo visto en este espacio que continuará realizándose en el país. Se espera que en los próximos meses se realicen nuevas versiones en Medellín y por primera vez se prepara Barranquilla para la Comic Con Colombia.